¡Gracias por ese apoyo! ¡Quiero irte! ¡Hey! 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 ¡Boss! 3 Oh, I need a flower, chance of the light Then S?K? F? o your light For the stormy constellations of the land We are the fire of the tree S?K? F? 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 S?K? Let you die We are repealed Abone the cold, wait till the moment you die There is a bleeding in every condition We have to rule my own life Escape Fallen's a new to the sky Wake up, today is the funeral Escape Fallen's a new to the sky Wake up Fallen's a new to the sky Quiero irte cariño Estamos listos Hey, hey, hey Dame el bajo Un fuerte aplauso para ella Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasa el mutilador, me doy! ¡Ahora sí quiero ver! ¡La bomba más grande! ¡Vamos, Nariño! ¡Vamos, Colombia! ¡A correr por nuestras vidas! ¡We have to rule by your life! ¡We have to rule by your life! ¡We have to rule by your life! ¡A pathways! ¡ 지역, para allred! ¡Feliz! ¡Vamos, Colombia! ¡We have to rule by your life! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Colombia!